Bien perdidos andamos Buscando la pose de las yeguas Ah no De los murciélagos Garrapatas yo voy a llevar en las ladillas Todo esto aquí bajaba agua, verdad Se secó quizás En el invierno nomás Ay pues Llegamos entonces He quedado defraudado entonces Porque yo empezaba a tirar de un palo Por lo menos de esa altura Para qué, para De piques ahí en la poza Ah pues sí Más abajo Bueno por lo menos vamos a refrescar aquí Estos niños que se vengan a refrescar un poquito O sea que de esas sí se puede tomar Y es que ahí nace Ah Más arriba ya no hay No Ahí nace en las piedras Pues puy en el pedregal Increíble como nos quiere Dios Qué rico Bueno vamos a meternos Que se hace Nos un manicure Un pedicure aquí Para regadillo Por eso que poquita Llega la poza Ah aquí sí Aquí sí ya estamos hablando de otro nivel Miren que clarita Es agua Esa era la cueva Que luego yo Que los metíamos aquí Y salíamos a la poza Pero está diferente Lo que pasa que se aterró La piedra se cayó Ajá O sea que se metían ahí Y salíamos a la poza Ajá O sea que esta es la poza O la cueva de los murciélagos Ajá Que se hace el cabalito de gente Ah este es el jengibre Sí Sí Señores les presento el jengibre Está el negocio O sea la quebradita esa prácticamente Esa es la que viene del zapotón Ah ya Este nacimiento ahí Ajá No parece Y miren Esos son morros Sí Para hacer el bocón Para tomar chucos Qué rico el chucos ¿Quién dijo yo? Encontramos el ojo de agua entonces Estos sí son verdades Sí Yo quiero dar mojaba para tomar nosotros Sí Ay vea Y a mí me sorprende Debajo de pedrero Qué bonito O sea que aquí me pueden brocar yo a tomar desaguas Se seca en el verano No se seca Se pone poquita Pero Se apoca nomás Pues voy a tener el honor Pues voy a tener el honor yo De tomar agua de aquí Está rica Está rica Está rica Heladita está esta agua Aquí viene quizás por bajo de tierra Ya aquí no va Ya es por bajo de tierra Como dice usted Ajá Sí O sea que aquí hay el coyolar Cacerillo de Cantón aquí Cantón El coyolar El coyolar Ah no Se quieren ver cangrejitos Crees que va a haber alguno Digo yo Algún sapo tal vez Esa piedra está bonita Mira Para un lavadero Ajá Bien planita Mira Más Más Yo me voy a poner ahí Para estar bien helada Me está lindo Se le va a quitar Esa que se meta Toda Con complejo